Salve si ando es tu programa Salve si ando y timpeando 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 y disfruté mucho la novela tuya, tus personajes muy reales, muy, como bien conversamos hace un ratito, muy las caras, tú le ves las caras a los personajes y yo creo que eso debe ser muy atractivo para ti. Nos referimos, señoras y señores, a una novela de ficción, pero que está matizada con hechos que vivió Ernesto Clavelo en esta novela, del infierno al paraíso con escala, su estancia dentro de un marco de ficción, personajes ficticios, pero con todos los sucesos que acontecieron ahí. ¿Tú estuviste qué tiempo? Un año en la base naval. Ernesto, tú hacías cine en Cuba, tú eras cineasta. Sí, yo hice cine por ocho años en Cuba y bueno, justo en el año 91, como estuvimos hablando, cuando traté de salir en una balsa que me cogieron los guardacostas cubanos, bueno, pues hasta ahí llegó mi carrera en el cine en Cuba y entonces comenzó mi segunda carrera para irme de Cuba, que terminó en el 94 con este éxodo masivo del 94. Quiero dejar dicho que yo la novela la leí hace un par de días y me estaba poniendo en contacto, tratando de ponerme en contacto contigo. Un mensaje muy simpático. No, porque hay que comentarlo, porque resulta que termino la novela y quiero ponerme en contacto con Ernesto y estoy muy familiarizado con ella y con los personajes. Y caramba, Ernesto. Y llego a casa de Pepe Romero, amigo de ambos, y le digo, chico, nada, que acabo de leer, tengo tanto, estoy leyendo mucho ahora, acabo de leer el del infierno al paraíso y de Ernesto Clavelli, no sé cómo empatar a Manuel, que va a ser carnero, oye, si Ernesto es mi hermano. Y se resulta que voy a la casa correcta, que no me acordaba que por Pepe todavía venía. Fue que nosotros sí. Claro, no. Tú me has tenido dos veces en el programa antes de esta vez. Sí, ya tú estuviste, pero... Vine antes del lanzamiento del libro y vine antes de la feria del libro. De la feria. Me diste ese espacio dos veces. Pero, ¿qué es lo que pasa? La vuelta tuya aquí es producto de señoras y señores, como ustedes podrán darse cuenta, de que no es lo mismo que yo tenga un escritor en la cabina conmigo y que estemos hablando de un libro que no han leído a un libro que ya lo leí. Me comentabas, Ernesto, tú particularmente tuviste un año. Yo estuve un año. Que te tengo que decir que me dio muchísimo placer el hecho de que tú hayas querido traerme al programa después de leer mi libro. Claro, porque es que ahora... Eso para mí ha sido fascinante. Lo conozco ahora, lo conozco ahora y creo que es una... Esta muchacha de Grandi... Julie de Grandi. Julie de Grandi te hace un... Me hizo un prólogo muy... Un prólogo muy justo, muy veraz y con ciertos dotes de apasionamiento que cuando comienzo a leerlo, pues sin duda alguna me atrajo, que saca pasajes muy interesantes del libro que te lo ponen al alcance tuyo ya sin haberlo comenzado. ¿Qué te da por escribir el libro, Bruno? Bueno, en realidad yo tengo una segunda novela que viene ahora, que es casualmente una novela que escribí antes de esta. Pero una vez que, por supuesto, que pasó todo esto de Guantánamo, incluso ni siquiera en Guantánamo había pensado escribirlo. Una vez que llego acá trabajando de security, como casi todos tenemos que hacer cuando llegamos, y trabajando en las madrugadas, un día me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Esta es una historia que si no se cuenta se va a perder. Y realmente no se había, de Guantánamo no se ha escrito básicamente, en género de narrativa no hay nada escrito, esto es lo único que hay escrito. El otro son dos trabajos básicamente periodísticos. Trabajos periodísticos y creo, si mal no recuerdo, que hay algo de poema que tiene que ver su base con la cuestión de Guantánamo. Creo que también hubo algo de cuestión pictórica que tenga que ver con lo de Guantánamo, Guantánamo, me parece, pero escrito no. No, no, narrativa, novela no, esto es lo primero que se hace. Claro, yo tenía esa disyuntiva, ¿qué hago? Y yo, por ser cineasta, estoy mucho más cercano al guión cinematográfico. El libro lo es, el libro lo es, cuando yo te lo hablé contigo, el libro es un guión. Y entonces, bueno, yo lo voy a contar y voy a contar la historia, pero yo no voy a contar mi historia. Estos dos personajes, Ricky y Rolly, de los cuales tú te has hecho muy amigo. Amigos de ellos, súper amigos de ellos. De los cuales tú te has hecho muy amigo. El ojo me cae muy bien. Y Cheo. Y los conozco. Y Cheo. Cheo, que por cierto que Cheo, Cheo es un personaje mayor que hoy. Tú no, tú no, tú no hablas de las edades de ellos. Pero Cheo, pero Cheo, para mí, Cheo es un tipo de poco más de 40 años. Pero qué. Y los muchachos tienen 20 y pico largos. Y ahora yo te pregunto, eso es una cosa que yo, es una disyuntiva mía. Dije, bueno, yo no voy a decir, no voy a enmarcar a los personajes en edades, básicamente. Que el personaje mismo, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de desenvolverse, le va a decir al lector por dónde anda. Claro. Y entonces. Claro, también es una cosa. Si uno de los muchachos se empata con Carmen, una mujer que tiene una cuarentona, para ellos, una mujer de 40 años, ellos tienen 28 años. Tiene 30 años chiquitos, tiene 10 años menos que las otras mujeres. Una mujer apetitosa, que todo el mundo estaba loco con ella. Pero a pesar de tener 40 años, una cuarentena, ella está muy dura todavía. Y ahí pasa una cosa curiosa. Está el hecho que te ha pasado a ti, y a mí me ha pasado, te ha pasado posiblemente más que a mí. Que tú estás mirando a una mujer y tú estás pensando, bueno, imposible. Claro. Imposible. Esa a mí nunca me va a poner en una mujer. Jamás yo puedo creer. Y en el momento más inesperado de tu vida, ahí está. Sí, claro. Y eso son cosas de la vida. Entonces, ¿cómo yo pongo eso? Yo en Guantánamo, recuerda, la novela comienza con el maleconazo. Sí, que es un hecho que marca. Que es en realidad lo que inició todo esto. O sea, fue la explosión, fue el detonante. Y por supuesto, Fidel Castro, a ver cómo estaba la situación, hizo lo que siempre hace. Que es abrir la válvula de escape y se abrieron las costas y todo el mundo salió. Y entonces viene Guantánamo. Que es en realidad donde la novela toma, cuando la novela se recrudece mucho más. O sea, cuando estos personajes comienzan su supervivencia en Guantánamo y cómo aguantar el tiempo que fuera y cómo salir de allá. ¿Cómo yo le pongo al lector, cómo le muestro la historia? Yo no quiero contarle la historia mía. Yo quiero contarle la historia de 35.000 cubanos. Y Ricky, Rolly Cheo se van a encargar de eso. Yo no le voy a decir al lector cómo es Ricky, cómo es Rolly, cómo es Cheo. Los mismos personajes te lo van a decir. Por eso es que mis personajes hablan. Yo los dejo a ellos. Yo no me pongo a narrar ni a... Los hechos vividos por ti. Yo lo que dejo es que ellos sean los que cuenten la historia. Yo pongo al lector en el lugar, te describo dónde están, cómo es Guantánamo, cómo es la base, cómo es la casa de La Habana, el apartamento, cuando van a buscar, a hacer el contacto para comprar la embarcación, cómo es la casita. Pero los que te narran la historia son ellos con sus diálogos, con sus pensamientos. Porque lo que más fácil se me da a mí, que es que mis personajes son los que lleven la historia. Y me pasa lo que me imagino que le tenga que pasar a muchos escritores. Yo entro en el Palenque. Cuando ellos van al Palenque, yo no sabía lo que iba a pasar en el Palenque. Te lo puedo decir honestamente. En el Palenque. Yo no sabía lo que iba a pasar. Yo sabía que ellos iban a ir allí. Porque es una aventura en la cual yo voy junto con ellos. Claro. Yo sé que yo estuve en Guantánamo y sé lo que pasó. Pero ellos no van a Guantánamo como llegué yo. Muchas veces sí, por supuesto, utilicé cosas de mi propia experiencia. Claro, como me mencionaste a Tony, a Tonito. Para que te transite. Me dijiste a mí que Tony, con su esposa, habían estado conmigo incluso en mi primer intento que caímos presos. Y que Tonito tiene dos meses nacido cuando se va a la embarcación. Y Tonito, eso suena. Y Tonito vive en Cayo Hueso y mide seis pies y juega a fútbol y lo van a llevar a una universidad a jugar. O sea, es increíble. O sea, la madre me lo dice. Yo hablando con ella el otro día, cuando le mandé un libro, y me decía que ella lo ha pensado muchísimas veces. Y se muere de miedo todavía cuando piensa, cuando estábamos en el medio del mar. No, lo endeble. Pero me dice... Una embarcación es mar. Pero me dice, Ernesto, valió la pena y lo hubiese hecho de nuevo. Porque ya mi hijo tiene un futuro. Y qué futuro iba a tener en Cuba, Tonito, hoy con 16 años. Ernesto, aquí hay unos pasajes donde tú hablas a través... Bueno, se habla... Bueno, hasta esta niña de grande lo menciona. De la cantidad de cosas. Ustedes convierten una moneda. Inventan. Hay trueques. Hay un lugar donde se hacían muebles. Hay otro lugar donde era comida, delivery de comida. Señores, esto... Vamos a partir de que este es un mundo que se crea con la estancia de 35.000 cubanos en Guantánamo. 35.000 cubanos que la proporción era mayoritariamente de varones. Varones. Y hay que decir que dentro de la cantidad de varones, Ernesto, el 80% eran jóvenes. Sí. Oscilaban de 18 a 30. Recuerda que para tirarse es una balsa. Hay que ser joven. Pero hay quien se fue con papá. Hay quien se fue con papá. Claro, pero la mayoría, como tú has dicho, y tienes razón, eran jóvenes. Y se hizo una ciudad. Señores, 35.000 es un pueblo. Perfectamente funcional. Funcional. También con, repito, delivery, que llevaban comida delivery. Entonces, también había lugar de esparcimiento sexual. Bueno, ese... ¿Eso lo inventaste tú? No, no, no. ¿Eso existió? Sí, existió. No duró lo que todos hubiésemos querido que durara. Claro. Porque ya te puedes imaginar... Tenemos que decir, porque es más fácil. Había un lugar que era un gogó. Un gogó. Un gogó. O sea, en el campamento... En el campamento Macala hubo al menos de un mes, 15 días de estar en el Macala. Macala es la traducción para cubanos de Macala, ¿no? Macala es el nombre que se le dio al campamento, que es un apellido, Macala. Sí, pero que tú pones ahí como nos suena a nosotros los cubanos, Macala. Macala. Macala, sí. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que los cubanos llegaron y ya... Porque en los campamentos anteriores eran campamentos de tránsito. O sea, en la Lima, donde hubo la huelga de septiembre, la huelga aquella ilógica... Una huelga que te pregunté y yo que si la magnitud era como lo planteaste en el libro, me dijiste que sí. Yo te digo que incluso... Una huelga por cigarro. Tú en el libro, cuando lo leíste, te dio la impresión de haber sido algo espeluznante. Pues espeluznante. Pues definitivamente así. Y para mí fue tremendamente... Yo te entiendo, yo te entiendo. Porque incluso yo tuve ese debate antes de que comenzara la huelga con otros jefes de campamento. Aparte, estuvo en tu corazón y en tu mente, en la mente de muchos que se encontraban ahí, que no formaron parte de la huelga. Está envuelto en aquello que haya podido ser gente de Fidel implicada en el mismo. Yo no lo dudo porque en muchas cosas de esas está la gente de él. Porque en Cuba a gente para revelarse, perdón, le costaba mucho trabajo. Para que hubieran tanta gente revelándose por cajas de cigarro que no le daban. Si la gente de él está aquí, no van a estar en cuenta, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? En los campamentos de tránsito, todavía era muy difícil establecer una sociedad funcional. Pero una vez que ya nos establecemos en los Magalas, que era el campamento que iba a ser nuestra casa, por un tiempo indefinido, ya entonces comenzaron, comenzó el espíritu empresarial de los cubanos que ha estado reprimido por 50 años. En aquel momento eran 40. Y de pronto el cubano comenzó a hacer todo lo que nunca había podido hacer en Cuba. Y entonces comenzaron a hacer todos los servicios que podían hacer. Te lavaban la ropa, te llevaban comida al domicilio. Y entonces había un casino de juegos. Y de pronto apareció. Había un casino de juegos. Y se hizo un casino de juegos. El juego más popular era, había una foto de Fidel Castro con un hueco en el medio de la boca y que le metiera la pelota por la boca para adentro. Se ganaba un cigarro. Ese era el premio. Porque en ese momento la moneda era el cigarro. El cigarro fue el motivo de la huelga. Y el cigarro se convirtió por un tiempo. El trueque, el trueque. Y entonces fue la moneda de trueque. Una foto de Fidel que le meten por la boca. Por la boca se fumaba un cigarro. ¿Pero qué? ¿Con una pelota funcional? ¿Cómo era una pelota? Una pelota hecha de trapo porque todavía no nos habían dado nada. ¿Y pero qué a cambio para tirar que tú dabas a cambio? Tú comprabas con cigarro la pelota, con un cigarro. Y si colaba por el medio te daban tres cigarros. Claro. Pero es que hay muchos que tiraban que no la daban. No, no. Entonces el sacrificado. Créeme que siempre ganaba. En la casa. Los dueños del casino siempre ganaban. Claro. Entonces apareció tantos hombres. Un gogo. Y lo puso. Y apareció este gogo. Y había tres ejemplares que bailaban. Y por supuesto. No era lo mejor de lo mejor. Pero en ciertas circunstancias como esta. Hay que reconocer y hay que decir. En este pueblo. En este pueblo que se inventó. Pues lógicamente yo te comentaba y me dijiste. Edi. La proporción de varones era mucho más grande que la de. Y la mayoría de las mujeres jóvenes estaban casadas. Y se dio el fenómeno. Cuando el gogo estuvo funcionando. Por en cuanto apareció alguien. Que fue al gogo. Y ya quería que esa bailara para él nada más. Se acabó el gogo. Claro. ¿Te das cuenta? Eso duró poco el gogo. Claro. Yo no llegué a verlo. Tú lo llegaste a verlo. Yo no iba a entrar al gogo. Y tuve suerte de no tener que haber ido al gogo. Yo fui afortunado. Ah, tú fuiste afortunado. Yo fui afortunado. Yo fui afortunado. Yo fui afortunado. Pero. Pero a lo que. Tú sabes el fenómeno que sucede en estos casos. Que también le pasaba a los cubanos. En la misión internacionalista. Cuando iban allá. A matarse en Angola. Que llegaban a. Tú llegas a un lugar. Y ves a una señora. Pasan dos meses. Ya no es una señora. Ya. Por una magia diabólica. Es. Ha perdido 20 años. Ha perdido 20 años. Y cuando te pasan 6. Ha perdido 20 años y 32 libras. Cuando te pasan 6 meses. Es un pollo. Ay, Mariel Moro. Mira ese material. Claro. Al principio tú decías. Mira esa señora. Cómo se tiró en un barco. Increíble esa señora. Cómo se tiró. A los 4 meses. Dice. Oye. Esa mujer. Está interesante. Y a los 5 meses. Tú mencionas en tu libro cosas. Que lógicamente sabemos todo. Comenzando por ti. Que eres el escritor del libro. Son cosas que tú las viviste como. Las cosas muy simpáticas que planteas aquí. Las salidas. Muy comunes de nosotros. Los muchachos. Las cosas. La forma de hablar. El libro habla como hablamos nosotros. Los personajes. Los personajes. Me han dicho. Como dices tú. Muchas veces. Muchos de los quienes han leído el libro. Que por suerte ya son bastantes. Me han dicho que ellos oyen. Oyen a los personajes. Claro. Por supuesto. Yo le veo la cara. Y lo oyen y se identifican con ellos. Estos tipos son. Yo los conozco. Los dos a Ricky y a Rolly. Los conozco. Y a Cheo. Los conozco. Eso es algo que me ha. Cheo tiene. Mira. Para mí Cheo tiene el pelo negro. Cheo es un tipo que me. Es que tú le pones. Yo le pongo. Yo le pongo lo que me da la gana. Que no es de Juan o Pedro como lo lea. Pero yo le veo. Los personajes le veo. Está muy bien definido. Los personajes. Se identifica cada uno. Te identifica. Ernesto. Yo quería tocar un punto. Porque además. Aparte. Yo no soy el tipo. Ese amante de animales. De que se reúne con ellos. Que mi casa está llena de animales. Pero yo amo a los animales. A mí me duele. Cuando veo a la gente. Las cosas indiscriminadas. Los animales. En lo que tú comentas aquí. Sobre la jutía. Porque hay que hablar de la extensión. De la base de Guantánamo. Estamos hablando. De un pequeño territorio. Allí. Tú sabes. La base. La parte que están los norteamericanos. Son calles. Con todas las comodidades. Como el de un pueblo. De los Estados Unidos. Es una ciudad. Es una ciudad. Guantánamo es una ciudad. Ok. Háblanos sobre la judía. Las jutías. Las jutías. Perdón. Y las iguanas. Eso está lleno de jutías. Iguanas. De verdad. Imagínate. Como son. Guantánamo. La base de Guantánamo. Es una ciudad. Funciona con leyes. Con leyes. Es una ciudad. Normal. Los animales se protegen. Claro. Tú ves un oficial. Viene en su. Humvee. En su. En su. Jeep. En lo que sea. Y hay una iguana. En el medio de la calle. Tiene que parar el carro. Y esperar que la iguana se vaya. No puede ni siquiera tirar una piedra para que se vaya. Ah. No. Entonces esos animales. Es un método de vida. Esos animales. En Estados Unidos. La conservación. Perfectamente acostumbrados al ser humano. O sea. No tienen. No le huyen al ser humano. Ni la judía tampoco. Ni la judía. No me digas eso. No. Venían a comer ahí a la cerca. Le tirabas pan por la cerca. Y venían a comer ahí al lado tuyo. Entonces. Cuando se forma la huelga de septiembre. Que tumban la cerca. Y todo el mundo sale para los montes. Salen a caminar por toda la base. Empieza la gente a tenerse los montes. Y yo de pronto veo. Bajar a la judía. Yo de pronto veo que vienen bajando la gente. De las lomas aquellas. Con iguana. Con judía. Pero en unas cantidades industriales. Yo no podía creerlo. Incluso. Me llamó mucha atención. Y nunca se me ha olvidado ver la imagen. Que venía un padre con el niño a caballito. Y el padre traía dos judías en las manos. Y el niño traía dos judías también. Cuatro judías traían los dos. Para coger de escuelar y comerse la de abajo con. Entonces. Yo no podía. Eso. Las leyes americanas. El orden americano. Te echan años por eso. No. Pero el problema no es solo. El hecho yo decía. Bueno. Y qué necesidad hay de hacer esto. Hay de eso. Claro. No había necesidad de hacerlo. Porque usted tenía la comida. La comida. Yo pienso que era más bien. Recuerden que en Cuba la gente. Es pisar el orden. Es pisar el orden. Es irse abajo del orden. Por primera vez en la vida. Podían hacer algo. Que en Cuba no podían hacer. Porque tú mencionas aquí. Y mencionas aquí. Independientemente. De la. De lo no. De los personajes. Reales. Que hayan estado envueltos. Que Fidel los haya mandado. Para suscitar esto. Que la gente de más baja. Más baja de estratos sociales. Fueron los que hicieron esta huelga. Y ustedes barajuste. Por caja de cigarro. Que. Coño. Si tú no protestaste en Cuba por esto. ¿Por qué lo vas a hacer aquí? Cuando hay un marco. Y la posibilidad de que entre los Estados Unidos. Tú lo mencionas en el libro. Sin embargo. Se abochona. Tus personajes se abochonan. Claro. Eso me pasó a mí. Claro. Sin embargo. Yo incluso. Yo hablo inglés desde Cuba. Y tuve la posibilidad de comunicarme. Desde el primer momento. Con las autoridades de la base. Incluso me hicieron jefe de campamento. Por eso. Y yo hablaba después de la huelga. Con mucho pesar. Con el comandante de la base. Y le. Porque yo lo veía a él. Tú hablabas un poco inglés. Me comentaste. Yo hablaba inglés casi. Tú hablabas casi. Ok. Quiere decir. Yo hablaba inglés. Inglés. Quiere decir que. Que uno de tus personajes. Tiene. Tiene eso. Pero no soy yo. No eres tú. O sea. En ambos personajes hay cosas mías. Claro. Y hay cosas de todos los que estuvieron en la base. A ellos le pasaron. Lo que le pasó a Rolly. O le pasó a Ricky. No me pasó exclusivamente a mí. Te entiendo. Le pasó a mucha gente. Claro. Y está resumido en ello. Pero yo hablaba con el comandante de la base. Después de la huelga. En las reuniones que hacíamos con los jefes de campamento. Y yo con mucho pesar le decía. Yo lo veía a él. Después de aquello que había pasado. Él estaba hablando con nosotros. Y se reía. Incluso hacía hasta chistes. Y en una parte. Después de la reunión. Yo le pregunto. Yo le digo. Que me llamaba la atención. ¿Cómo era posible? Que después. Porque en mi campamento. Hubo militares que salieron para el hospital. Clavemente lesionados. ¿Por qué? Por la cantidad de piedras. Por la cantidad de piedras que les tiraron. Ellos no tenían ningún tipo de orden de reprimir. Imagínese tú. Era aguantar y aguantar. No podían hacer nada. Hasta que se retiraron. Se retiraron. Y entonces yo le decía. ¿Cómo es posible? Que después. Que incluso a varios de sus soldados. Los hirieron. De gravedad incluso. Y usted puede estar con. Con esa sonrisa. Y como si no hubiese pasado nada. Y él me decía. Bueno. Que. Yo no puedo jugar a todos los cubanos. Que están en la base. Por los que hicieron esto. Claro. Pero además me decía. Yo entiendo. Ellos nunca han podido hacer eso. Jamás han tenido la posibilidad de hacer. De decir lo que quieran. Y es muy difícil controlar ese sentimiento. En circunstancias como esta. Por primera vez chocan con lo que es la libertad. De poder decir y hacer lo que tú quieras. Claro. Fuimos a los extremos. Como decía Massimo. No llegamos o nos pasamos. Entonces nos pasamos allí. O sea. Un grupo de cubanos se pasó. Que me molestó mucho. Porque. Como que empañó la imagen del. Para mí. La estaba empañando. Al final me di cuenta que no. Me di cuenta que los norteamericanos sabían bien. Quiénes eran y quiénes no eran. ¿De verdad? Porque. Cuando todo esto estaba pasando. Estaban firmando. Encima del cuartel general. Había gente firmando y tirando fotos. Estaban. Arriba del cuartel de los Marines. Estaban fotografiando. Y filmando a todos que estaban haciendo. Y viene acá Ernesto. Esto fue provocado. ¿Por qué cantidad de cubanos? Yo te diría que en el campo. ¿Quién esta persona? Por ejemplo en la Lima. Donde estaba en mi peca momento. Habían aproximadamente. Te voy a imaginar. Casi 3.000 personas. Y en ese. Y en ese campamento. Yo te diría que participaron en la huelga. Unas 200 personas. 200. 300. Máximo. 200. 300 personas. ¿Pero hubo presos cuántos? No. Hubo presos. Ciento y tantos. Más de ciento y tantos. ¿Entre todos los campamentos? Sí. Quiere decir que casi todos cayeron presos. Casi todos los que tuvieron en la huelga estuvieron presos. Más tiempo. Por más o menos tiempo. Todos después fueron. Los soltaron y se reincorporaron al campamento. Ok. Pero sí. Sí. Por supuesto. Al otro día vino la. Al otro día vino. Dos o tres días después de la huelga. Fue que las autoridades de la base tomaron medidas. Entonces fue que detuvieron. Campamento. Yo te repito. Por eso te llamé. Porque yo quería tener a Ernesto Clavelo aquí conmigo. Pero ya desde la perspectiva. Repito. De yo conocer la novela. Y yo no quiero descubrir la novela. Claro. Aunque tengamos un rato más de conversación sobre la misma. Yo no la voy a descubrir. Pero hay pasajes que me llaman la atención. ¿Qué grado de realidad hay en el personaje que pasa al tercero o cuarto día que quiere regresar para Cuba? ¿Eso fue un hecho real? Sí. Hubo. De Guantánamo regresaron a Cuba. Que por cierto que explotó una mina. Hay que decirle al público. Habla su uso de la Cuba. De la base cubana y de la base norteamericana. Recuerden que en la frontera de la base, en la parte norteamericana no hay minas. En la parte cubana sí. Los norteamericanos desminaron toda su parte, toda su franja de frontera de la base. Las minas están en la parte cubana. Y sí había momentos que estábamos en el campamento, sobre todo en los mics que teníamos ahí la frontera. Veíamos la garita cubana a unos 200 metros de nosotros. Y tú sentías las explosiones del lado de allá, de la base. Gente que se habían ido de aquí, de la base, o sea, habían salido de la base para regresar a Cuba. Incluso vimos una vez a un individuo. Pero bueno, no necesariamente el que sale de ahí, sale para regresar a Cuba porque sea un individuo que trabaje para Fidel. No, no, muchos estaban desesperados. Pero recuerden que... Y Ernesto, y la incertidumbre, hubo un tiempo de incertidumbre. Que no se sabía, que no se sabía. Que no se sabía. La situación se normalizó. Oye, que quería regresar, podía regresar. Eso fue como a los dos o tres meses. Y entonces ya no estaba en marco que tenía que pasar por las minas, ¿no? No, ya no, ya no. Incluso hubo un momento en septiembre en que la gente empezó a irse por la playa. Y mucha gente regresó por la playa, por el agua, por la Lima. Brincaban por el agua y regresaban a Cuba. Que posiblemente regresaban a Cuba sin que las autoridades lo supieran. Porque mucha gente, por supuesto, la mayoría de los que se fueron por ahí no es que estaban... Los que estaban trabajando, si estaban trabajando para el gobierno, para la Fidel. No, tenía su modo... Ellos se quedaron. Eso no tenía problema. Eso no tenía problema. A lo mejor vinieron contigo por ahí y viven acá. Definitivamente. Definitivamente. Pero viendo a la novela, ¿qué pasa? A mí en realidad me ha dado mucha satisfacción el hecho de que no solo cubanos. Y no solo cubanos que estuvieron en Guantánamo, que han leído la novela. Y me han venido a decir, como me has dicho tú. La gente que hubo en Guantánamo incluso me han dicho. El otro día estaba hablando con Ignacio Pérez Vázquez, pintor que estuvo en Guantánamo. Y me lo encontró en una actividad por los barceros en la calle Ochi. Y me vio y cruzó la calle y me dio un abrazo y me dijo, Ernesto, ya voy por la segunda vez que leo el libro. Me volviste ahora a Guantánamo. En la parte de la madre tuve que echar el libro para el lado porque tuve que respirar un poco. Porque era su madre también. Eso me lo han dicho mucha gente y me han contado pasajes particulares del libro. Y a eso me da mucho placer el hecho de que la gente se identifique con el libro y que lo disfrute como libro. No solo porque lo han leído colombianos, lo han leído venezolanos, lo han leído una señora, una española de 75 años que vive en Delaware. Me llamó el fin de año, estoy hablando con ella y me dijo que ella le había fascinado el libro y que ella no sabía que sabía tampoco de Cuba. Y fíjate que el libro no está, el libro no es un libro pampletario, es sencillamente una novela. Pero es que el trasfondo, el entorno de los que viven los personajes, lo dice todo. Yo no quería tener que decir que Fidel es un degenerado porque todo el mundo lo sabe. No, yo cuento la historia de estos personajes y el entorno en que viven y lo que los hace irse. Está implícito en la historia, a mí no me hace falta decirlo. No, y el marco del erotismo de tu libro es un erotismo muy cubano, muy contemporáneo, con la visión de muchachos habaneros, en este caso que ambos eran habaneros. Pero yo respiro así, yo hago poesía como la haces tú y tú eres cineasta y yo soy comediante. Pero sin duda alguna a mí no me raspó y a mí no me, a mí no me, hay hechos explícitos de sexualidad que a mí, que lo veo dentro del marco, es muy difícil el, 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 el erotismo a la vulgaridad. Tú sabes que hay un. Hay una línea muy fina. Una línea muy fina y yo creo que la mitad de la cosa es honestidad. Carlos Alberto Montaner, en su comentario del libro, él le llamó mucho la atención el hecho del, 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 de cómo estaba, cómo yo había tratado el erotismo. Incluso esta señora, esta señora de 75 años me decía que yo tenía. Ahora me acordé del erotismo porque, porque estaba hablando de la señora. Y me dice que yo tenía un toque para el erotismo que yo no sé, que, que, que ni yo mismo a lo mejor lo sabía, pero tenía un toque especial para eso. Yo no, y en realidad yo fui sencillamente honesto, porque entre, en un, en un campamento lleno de alambrada y una, en una letrima. La única cosa, la única cosa que yo no pude descifrar es que los personajes de Ernesto Clavelo jamás, jamás, ninguno de los muchachos tienen miembros, tienen animales. Sí, porque en el argot habanero, la cosa de nosotros, el alarde de nuestra... ¿Cuántas acepciones es para la palabra? Millones, pero, pero sin embargo, ese término es mi generación. Sí, la cosa del animal, de exageración, de la masculinidad, de la tosterona. Es una especie de añoranza quizás. Sí, de, de, o, sí, de, de, de semblanza a lo que uno quisiera, ¿no? Mira, en el libro hay cosas, y ahora voy a ir a una parte un poco más seria para después ir a este tema. En, en la relación de Ricky Rolly con su madre es una relación muy particular. Sí, sí. Y precisamente... Porque la madre de Ricky Rolly, que se queda en Cuba, era una señora que siempre apoyaba al gobierno de Cuba. Sin embargo, en el momento de la partida de sus hijos se da cuenta y se abre con ellos. Y ellos saben, se dan cuenta de la madre que tenían. Y ella les dice, ustedes tienen que irse de aquí, ustedes no tienen otro remedio, aquí no se puede vivir. Y yo no puedo decirle a ustedes que no se vayan, porque no sería justo. Incluso hay un pensamiento en el libro, en cuando ella ve que ellos se están yendo, que están preparando la lancha, y ella llega a verlos. Ella se da cuenta que se había equivocado. Ella se había equivocado. Ella los reconoce. Ese no fue mi caso. O sea, yo no pude tener... Entonces, yo se los doy a mis personajes. Que ellos tuvieran ese apoyo que yo, honestamente, no tuve. Entonces, si yo le di ese placer a mis dos personajes, de que su madre estuviera de acuerdo con ellos, y yo le dijera, ustedes están haciendo lo correcto. Entonces, ya cuando ellos llegaron a Guantánamo, que chocaron con la realidad, y tuvieron que tener un encuentro erótico, pues yo les di el placer de que tuvieran un animal. Los muchachos eran un par de animales, Ricky y Ro. Y aparte, brother, ellos son muy afortunados. Sí, son afortunados. Son muy afortunados. Cheo es el que se queda con su vida. Cheo es el papillete. Lo de Cheo fue billete y cómo salí de ahí. Y cómo salí de ahí. Lo de billete, que por cierto, con bastante billete se dio aportando. Brother, no me quedamos... Ernesto, tú sabes que yo disfruté la novela. Y una cosa que yo hago, cada vez que yo disfruto algo, porque quiero también que el público lo disfrute. Del infierno al paraíso con escala. Ernesto Clavelo, amigo acá presente, se las recomiendo como parte ya de las cosas del exilio. Porque esto es parte del exilio. Sí, definitivamente. Y está, por supuesto, está disponible en la librería universal, allí con Salva, en la 8 y la 30. Y está también disponible en Amazon.com y en mi propio website, ErnestoClavelo.com. ¿Cuál es el website? ErnestoClavelo.com. Ahí puede incluso ver fotos. Dilo despacio, dilo despacio. ErnestoClavelo.com, mi nombre es .com, ErnestoClavelo.com. Ahí hay un link directo a Amazon y pueden adquirir la novela a través de mi website. O pueden ir directamente a Amazon.com. O sea, la... Creo que, bueno, ya... Ajá, perdón. Sí, aquí. El libro, por supuesto. Y si van a la librería, con Salva, ahí en la universal, lo pueden adquirir. Ok. Pues, Ernesto, nada más, gracias. Del Infierno en Paraíso, con Escala. La disfruté muchísimo y nada, tú como tu conocimiento cinematográfico, como cineasta, que has hecho, lógicamente, cine, pues, tus personajes, eso es un guión. Ahí tú lo puedes... Eso lo mueve tú fácil para un guión. Bueno, pues... ¿Están hechas ofertas o...? Ya, ya, ya hice. Incluso preparé un preguión, pero el proyecto se cayó, pero ya me están hablando. Te decía, te voy a dar dos libros para tus oyentes, para que los estés regalando. Aquí los tengo. Ojo, hoy, mañana voy a estar dando tus libros. ¿Por qué no hoy? Porque no me... El jueves. El jueves, perdón. El jueves, hoy es martes. El jueves lo estaré dando. Bueno, gracias, gracias. No, no, gracias por tenerme en el programa. Me voy con este muchachito que estuvo acá con nosotros, Ángel Enrique, Pardo Núñez, este, violinista, con tú, que estuviste, que estuviste con muchas lindas cubanas allá. Bueno, tu personaje, tú eres un tipo normal. Tu personaje, que sacaron los animales. Tres lindas cubanas. En esto no hizo nada, sino los personajes. Y yo, prampam. Chapa, penda y en Guantánamo. Que va así. Ok, ya nos fuimos. Bye, bye. Los quiero a todos. Chapa, penda y en Guantánamo. 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 Chapa, penda y en Guantánamo.